Música Ya voy, mamá, no me hinches No soy, mamá ¿Cómo estás? Ya sé, mi gris ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, vos Te iba a ir a ver justo Y bueno, ¿sabés a ver por qué no viniste anoche? No, no pude irme, ¿perdonás? Perdóname Bueno, yo te perdono si me decís la verdad Hay otro hombre en tu vida que no sea yo No, no, estás equivocado No es eso, ojalá hubiese ido a tu casa A lo mejor hoy estaría un poco mejor ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, nada, primero cuéntame vos, dale No, 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 lo mío es una historia muy larga ¿Qué pasó? Bueno, pero tenemos tiempo Me comienzan a morir y te cuento Dale Vamos, dale, dale, cabrón ¡Van! No sé La verdad es que no No pensé que en un viaje que Que lo había empezado para olvidarme de todo Me haya vuelto a enamorar ¿Te parece que vos tenés el sí fácil, Juan, eh? No, no es eso ¿Sí? No No, lo que pasa es que me di cuenta que Que bueno Por más esfuerzo que haga No lo puedo evitar Además el amor es lo más importante de la vida ¿Entendés? Y bueno, por eso vos lo tendrías que intentar también Vos tenés que reallar tu vida No, yo no creo que puedas, Juan Mi amor con Mauro fue para siempre Y no creo que mi corazón esté abierto Para recibir a alguien más Permiso ¿Qué querés? Saber si necesitabas que te ordene algo No, no necesito que me ordenes nada Gracias ¿Y por qué tenés la computadora apagada? Porque no tengo nada que escribir Y si querés la aprendo Mira, Octavio No me chantajes con eso Porque yo la decisión No la voy a cambiar ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Pero no voy a discutir con vos Y tampoco voy a dejar que me digas Lo que tengo que hacer Y lo que no tengo que hacer No voy a dejar Y tampoco me enfrentes Porque va a ser peor Mira, mamá Si querés me podés encerrar Para toda la vida Pero las alas No me las vas a cortar nunca Tomás Me voy Yo sé que estás enojado conmigo Y quiero pedirte disculpas Por el mal momento Que te hice pasar Tratá de entenderme Yo no podía dejar Que las cosas pasaran a mayores Y si hubiera hablado antes No hubiese pasado lo que pasó Ahora estaríamos como antes Yo trabajando en la casa Vos bien conmigo Pero me tengo que ir No Ana, te pido disculpas Yo no quiero que te vayas ¿Por qué no hacemos algo? Olvidamos lo que pasó Yo estuve mal Empezamos todo de vuelta Acá no pasó nada ¿Sí? No, no Yo me tengo que ir Porque este no es mi lugar Tengo que seguir mi camino Te voy a extrañar Porque yo me había encariñado Mucho con vos Para vos estás segura De que te querés ir Sí Me tengo que ir Mirá Tengo un libro Para vos Se llama El buscador de amor Es la historia de un hombre Que, bueno Que se pasa buscando aventuras Por todos lados Te recomiendo que lo leas Tal vez no te guste Pero te vas a dar cuenta Que cuando uno hace eso No puede ver el gran amor Que tiene enfrente Bueno Cuídate Te voy a extrañar Te voy a extrañar Chao 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 ¿Qué estás haciendo? Te recomiendo que la cortes con Tomás Ya viste que ese chico es un chiquilín Lo único que hace es armar líos Me parece que todo el lío lo armaste vos, mamá O ya te olvidaste ¿Yo? Por favor, lo único que me faltaba No puedo creerlo Bueno, me voy a dar una vuelta, no estoy de humor ¿A quién habrán salido tan complicadas mis hijas? ¿Qué tenemos que hablar? Bueno, ¿acá estamos? Sí, hablemos ¿Quién empieza? Si tenés una moneda, lo echamos a la suerte A ver Tengo esto nomás No, no, eso no sirve No hay viento, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Dejá, empiezo yo El tema es así Los dos estamos enamorados de la misma chica Ya, ya, ya Y somos amigos Sí, sí, bueno, pero vos te la amanecés No, vos te la amanecés No, yo vi como yo te miraba Pero yo vi como te miraba vos Es lógico que está atrás tuyo Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo opino que antes de terminar Con nuestra amistad Es preferible que ninguno se enganche con ella Porque si se engancha alguno El otro se va a poner mal, ¿entendés? Estoy totalmente de acuerdo Si igual chicas lindas hay en todos lados También hay chicas feas, pero... En todo el mundo hay chicas Hay millones de chicas Sí, sí, sí Bueno, entonces, a partir de ahora Yoko va a ser nada más que nuestra amiga ¿No? Amiga Sí Suena lógico, sí Amiga Juancito, ¿cómo va? Hola ¿Estás bien? Te pusiste las pilas con el trabajo Parece que tu viaje te hizo bien Bueno, en realidad no es eso Estoy armando un inventario Para dejarle el kiosco a Amalia ¿Qué, conseguiste un trabajo nuevo? Bueno, en realidad tengo ganas de irme a vivir al sur ¿Y cuándo? Bueno, si puedo, me voy ahora mismo Tengo ganas de verle a Amanda ¿Qué tan fuerte te pegó esa chica? Sí, bueno, no sé cómo explicarte Es algo mágico ¿Y estás seguro que si te vas a vivir allá ¿Va a seguir siendo igual? Seguro Además, no es solo Amanda Es el lugar Es todo Me duele pensar que te vas Liole Allá voy a ser feliz No sé, puede ser que tengas razón Es mejor aprovechar el momento Cuando está el amor hay que aprovecharlo No hay que dejarlo pasar Bueno, no te asustes, mi amor Nadie nos va a hacer nada, ¿sabes? Porque estás con mamá Mirá, ¿sabes una cosa? Si le pongo esto, se transforma y combate contra los malos ¿Sabías? ¿Y vos también ves Dragon Ball? No, no lo veo No sé por qué sabes que se transforma Bueno, porque se me ocurrió ¿Se transforma o no se transforma? Sí ¿Sí? ¿Querés jugar conmigo? Sí ¿Dónde está el buñico? Se afixió acá Bueno, Alex Ya es hora de preparar todo para volver a tu casa Bueno Vamos a guardar los chiches Vamos todo adentro Arriba Alex ¿Qué haces acá? No, vine porque... Bueno, viste ayer que... Que vos le estabas diciendo a tu mamá La vez que nosotros hicimos el amor Yo ya te dije lo que pensaba Y no quiero hablar de eso No, no, pero yo sí quiero hablar Quiero decirte que fui un tarado ¿Un tarado? Sí Sí, un tarado porque... Porque me di cuenta que la cosa no es tranzar Sino hacer el amor O sea, mirándonos a los ojos Como lo hicimos nosotros aquella vez Ey, ¿sabés dónde está Alex? Sí, allá ¡Mamá! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Qué pobre No, ya está No, ya está Vamos 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 Sí, vamos, vamos Vale Hola Hola, chicos ¿Vinieron al final? Eh... Sí, sí, no te queríamos dejar sola. Bueno, en realidad no estoy sola. Gracias. Él es Sebastián, chicos. Hola. Hola. Hola, sí, Don Cosme habla Juan de Buenos Aires. Juan, qué sorpresa. ¿Qué tal? Bueno, le quería contar que yo mañana a primera hora salgo para allá y me gustaría que le avise Amanda, por favor. Esperá, Juan, esperá. Claro, vos no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Dámelo. Dale. Oh, bueno. Vos querés la muñeca, ¿no? La muñeca de Leandro. Acá está, acá está. Tomá la muñequita, mami. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ay, no. Este es el trámite que está haciendo Franco para ponerte su nombre. Leandro. ¿Cómo es? No, no me avisó nada. ¿Te das cuenta? Ay, mi amor, mi amor, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? ¿Vos? ¿Vos? Hola. ¿Qué haces acá? ¿No me vas a hacer pasar? Sí, que sí, claro, pero me sorprendiste. No supiste que estaba acá. Dolores me dijo que... No vine a hablar de Dolores. ¿Qué importa cómo llegué? Sí, es cierto. No importa cómo llegaste. Lo importante es que estás acá. ¿Hola? Se apaga la imagen. Los recuerdos duelen. Unos labios borran tu lágrima. Ya nada interrumpe el trazo. Y el vacío se vuelve esperanza. ¿Te gustó? Sí, sí, mucho. Mira, Violeta, hay algo que es importante y que te lo tengo que decir. Te mentí. ¿Me mentiste en qué? Yo no... No volví de Buenos Aires solo porque te extrañaba. Volví porque te amo. No 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 volví porque te amo. CC por Antarctica Films Argentina